hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es juan david castaño gómez y hoy vamos a hablar de multiliner rapidógrafos o delineadores vamos con el vídeo antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal es completamente gratis y si ya lo hiciste activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos comparte para que muchos aprendan bueno primero se denomina rapidógrafos o estilógrafos a un instrumento de dibujos que funciona utilizando tinta china o aceite similar a una pluma estilográfica cuyo diseño es especial para el uso de arquitectura o en dibujos de precisión esto es una evolución en el campo profesional de la pluma la versión modular generalmente es para uso extensivo de larga vida pero existen versiones desechables o mejor dicho no recargables para delinear nuestros dibujos debemos contar con al menos un rapidógrafo o un lapicero puede ser del color que tú quieras si no tenemos un rapidógrafo si podemos decir que tenemos algún lapicero en nuestra casa pero ten en cuenta que cuando utilizas un lapicero debes de dejar secar la tinta para no manchar los bordes del delineado o cuando pases la mano por el papel tampoco eso se pueden usar con marcadores a base de alcohol porque cuando ponemos el pigmento del marcador la tinta del lapicero se corre y manchará tu dibujo igual también ten en cuenta que cuando pasas los lápices de colores encima de tu línea tu línea se puede perder tanto con los lapiceros como con los rapidógrafos por eso también es bueno pues remarcar después de que tú aplicas el color encima de las líneas de nuestro lapicero o de nuestros lapidógrafos pero también ten mucho cuidado con los rapidógrafos no los pases de nuevo porque dejarán de servir porque la cera hace que ellos se dañen o se o se estropeen créeme he dañado muchos rapidógrafos así más bien cuando hagas tus tus líneas otros trazos con tus colores puedes utilizar el mismo lapicero o también un lapicero de gel negro este rueda muy fácil encima de la cera del color o un posca del color que tú quieras cuánto cuestan estos rapidógrafos depende de la marca pero por unidad están entre 7 mil pesos colombianos o hasta 12 mil pesos colombianos o 20 mil pesos colombianos si consigue los pigma micrón en ser vienen desde 5 hasta 8 o 10 igual de los rapidógrafos tenemos muchas marcas en el mercado yo tengo dos sets de los seding desde el 0.5 que es la ideal para trazo super fino o hasta el 0.8 que es de trazado grueso pero tenemos otros con trazos mucho más gruesos en otras marcas igual esto se den individual se pueden conseguir en cualquier papelería o en cualquier parte de artistas y es muy fácil conseguirlos más o menos tienen un costo de 7 mil 500 pesos colombianos o dos dólares o si sirven igual los pigma micrón también los pueden conseguir en set creo que estamos los venden individuales también tengo un set que les recomiendo mucho que es este de los y de la marca pureta que que también son excelentes esos rapidógrafos son como japoneses y pues me han parecido excelentes dejan trazos muy finos y me parece muy que me parece muy económicos me costaron 35 mil pesos o 9 dólares estadounidenses con estas dos marcas me basta y creo que ustedes también y me sobra para entintar mis dibujos y lo recomiendo a ojos cerrados entonces ya saben cuánto cuesta si quieren sombrear con rapidógrafos es muy sencillo solamente sombre como si estuvieran haciéndolo con un lapicero o pueden utilizar diferentes líneas de acuerdo a lo que ustedes quieran es más si quieren más oscuridad pueden utilizar un poquito más los negros igual acá como les dejo en este dibujo pueden ver que con un sharpie también pueden delinear zonas muy extensas o esas zonas que son más anchas o más grandes y con esto pueden hacer mucho más fácil la vida útil de sus rapidógrafos es bueno que también practiquen haciendo líneas rectas pueden hacer círculos pueden hacer rayas como ustedes quieran y así pueden ir no solamente soltando su mano sino también haciendo ejercicios que les van a servir para sus entintados o para sus rayados digamos este dibujo que les voy a mostrar en este momento de la princesa mononoke lo realicé recién empezando en el dibujo y lo hice con trazos hacia un lado y pues mire el acabado me pareció muy chévere después les traeré otro con estos es más si ustedes quieren que hagamos nuevos dibujos déjenme en los comentarios que con mucho gusto vamos a estar haciendo lo que ustedes digan en los comentarios ustedes son los que mandan y algunas cualidades de los rapidógrafos es que algunos tienen diferentes grosores de trazo así como los lápices estos vienen con puntas mucho mayor tamaño lo cual es ideal para hacer diferentes líneas o trazos en su tapa o cuerpo viene el número que indica el grosor resumido su tinta es muy pigmentada sólo es necesario dejarlo secar por un minutico y listo para que ustedes no tengan inconveniente cuando vuelvan a pasar la mano por encima ellos son resistente al agua y a la acción de la luz yo tengo dibujos de hace muchos años y aún están como el primer día y son ideales para delinear dibujar hacer croquis y trabajos de dibujo técnico entonces muchachos les recomiendo mucho que utilicen este material o que si ustedes no cuentan con él lo compren y empiecen a experimentar para que hagan dibujos muchachos realmente esto se utiliza mucho en el anime y todos los dibujos que ustedes van a ver en youtube de algunos youtubers vienen delineados con multiliner o delineador o rapidógrafos como estamos llamando en este vídeo así que ya saben que es bueno que añadan esto a su a su colección de materiales esta carta que tengo en estos momentos es una de las pruebas más o menos que hago con mis marcadores a base de alcohol pero ustedes pueden observar como en el delineado uno puede ir haciendo después de que tiene coloreado uno puede agregar con el rapidógrafo ciertas sombras o ciertos rasgos mire cómo lo puedo aplicar y miren cómo da como una especie de profundidad también de acuerdo a la línea que ustedes estén haciendo lo hice con el 0,05 que es el más delgadito y pues también en el naruto que estaba haciendo ahorita poco a poco no puede ir agregando no puede ser combinaciones puede ser con lápices de colores puede ser con marcadores a base de alcohol pero para mí lo mejor es con marcadores a base de alcohol y ese naruto que estaba haciendo lo estaba haciendo con con lápiz muchas gracias por quedarte hasta el final si te gustó mi contenido suscríbete es completamente gratis apóyame dándole un me gusta y comparte para que muchos puedan aprender si tienes una duda o una pregunta dejan en los comentarios que con gusto la responderé nos vemos en un próximo vídeo bye